El medio ambiente se está viendo afectado cada día más con la poca educación ambiental que existe en Nicaragua y en donde la basura está provocando inundaciones y contaminación, dijo Leandra Obregón de Jóvenes Ambientalista. Seguimos continuando botando lo que es mascarilla, lo que son guantes, lo que son envases de alcohol y lo que más recomiendo es que busquen una basurera fácilmente, o si no andarle en lo que es la mochila y después buscar lo que es el envase a sí mismo. Porque si nosotros no hacemos eso, ¿dónde termina toda esa basura? Termina lo que es primero en el cauce, después termina en el océano y eso vaya afectando lo que son los animales marinos. Afectaría bastante lo que es el clima principalmente porque esto de estar botando basura, eso va empeorando el clima y cuando miremos a veces sentimos tanto calor y es que es tanta basura que miramos de que con esta pandemia se está causando más y más y más y más basura, ya, de mascarilla, envase de alcohol y eso ahora sinceramente es bastante más basura. Los guantes que se los quitan, los botan en las calles y no piensan que dónde va a caer eso realmente. Principalmente la educación primero comienza en los padres, ya, y en las familias también. Porque si nosotros no les enseñamos a nuestro hermanito o aún así los padres no les enseñamos de que la basura no se debe botar en la calle, ahí va empeorando la cosa. Como un ejemplo lo puse que la mayoría hasta todavía los mismos padres, ahí permiten que los hijos boten la misma basura en la mascarilla en lo que es las ventanas y eso está mal, sino de que no les enseñamos a lo que... Y se tiene que hacer, comenzar a enseñar lo que es más la educación, enseñarles, aunque sea hermanitos, lo que sea, eso no se bota ahí, sino guártatelo aquí en el bolsillo y después lo pueden ir a botar a lo que es la basura. El no botar la basura en calles y cauces debe ser implementado en la familia, dijo la ambientalista. Para Noticias 12, Castalia Zapata.